¿Y si te dijera que hay juegos con música escondida dentro de sus otras canciones? ¿O juegos con una banda sonora que no sigue las notas musicales en plan dorre, mi, fa, sol tal y como las conocemos? Pues quédate hasta el final para saber todos los detalles. Hola muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una recopilación de cuatro juegos en los que hay alguna curiosidad dentro de su banda sonora. Vamos a comenzar el vídeo con Bioshock Infinite. Hay algunas de las zonas en el juego que mientras vas jugando escuchas un sonido de ambiente que crea una atmósfera bastante inmersiva. Os dejo escuchar primero un fragmento de gameplay. Y ahora vais a descubrir la verdad y es que si aceleramos la música nueve veces de su velocidad original pasa esto. Es tan extraño que hasta parece un montaje pero no, lo podéis probar vosotros mismos, de hecho es lo que he hecho porque tampoco me lo creía. Jugad al juego, llegad a esta zona que es la secta de los cuervos, grabad un cacho y aceleradlo. Por lo visto todo apunta a que sea un easter egg del juego y la verdad es que es bastante curioso. Pero lo fuerte es que la música ralentizada crea una atmósfera súper bien hecha y da totalmente el pego. Por cierto, ya que estamos aprovecho para avisaros de que ya está disponible un nuevo vídeo de Hackeando. Esta vez le toca el turno a Wii Sports y Wii Play y está subido en la plataforma Ubit. Tendréis un enlace en la descripción, no hay que registrarse ni nada, entra si lo puedes ver directamente. Muevo las bolas a mi antojo, saco la cámara del sitio, manipulo elementos del escenario... Si os gusta la serie Hackeando ahí tenéis un episodio extra. Y ahora para hablar del siguiente ejemplo vamos a introducir lo que es la música curativa. Y ahora os preguntaréis, pero ¿cómo que música curativa? En plan, te haces daño, escuchas música y... No, vale, las cosas no van por ahí. Vamos a tomar como ejemplo un juego metroidvania llamado Nine Years of Shadows de Halbert Studios. Seguramente conoceréis a uno de sus desarrolladores, Champ, del canal Plano de Juego. Por si no lo sabíais, el estándar hoy en día en la música es afinar los instrumentos tal que el La 3, que no el Sibemol 3, esté en una frecuencia de 440 Hz. Es este de aquí, escuchad. Este sonido suena a una frecuencia de 440 Hz. Si todos los instrumentos están afinados según un mismo estándar, puede tocar un guitarrista, con un pianista, un violinista, lo que sea, todos juntos y que nadie desafine. O incluso si está todo afinado igual, puedes escuchar una canción y acto seguido replicarla con un instrumento exactamente las mismas notas, tal y como suenan en la original. Pero hay una corriente que dice que la naturaleza suena a 432 Hz y que si afina estos instrumentos con un La 3 a una frecuencia de 432 Hz, se escucha todo más relajante. Y justamente la compositora detrás del proyecto, Ketela, porque no es nada más ni nada menos que Michiru Yamane, compositora también de Castlevania Symphony of the Night, es muy fan de esta teoría y pidió que toda la banda sonora del proyecto estuviera afinada en esa frecuencia. 432 en vez de lo normal que sería 440. Entonces la curiosidad es eso, que toda la música está afinada distinto a lo que sería lo habitual. Y si bien no hay evidencias científicas de que sea más relajante o que esté en armonía con la naturaleza, la verdad es que solo con cambiar la afinación de la banda sonora ya le da un toque de originalidad y que la diferencia de la música de cualquier otro juego. Eso sí, no podrías tocar su banda sonora en un piano, al menos tal cual, porque sí que la puedes replicar, pero sonaría un poco traspuesta. Todas las frecuencias de las notas estarían un poco cambiadas, a no ser que decidas afinar tu piano de manera diferente. Ya que estamos, aprovecho para contaros que el juego acaba de abrir un Kickstarter y de hecho también trabajan, atención, con Manami Matsumae, que es la compositora de Megaman 1 y parte de Megaman 2 y Shovel Knight junto con otros artistas. Así que si queréis ayudar a que Plano de Juego y su estudio Halbert Studios puedan seguir trabajando con artistas de este nivel, porque vaya tela, os dejaré el Kickstarter en la descripción. Y ahora pasemos a hablar de la música de Minecraft, que la verdad tiene bastante chicha. A mí si me encargaran de hacer un proyecto como Minecraft, intentaría ponerle música distinta según la zona en la que estuvieras. Por ejemplo, si estás en un campo nevado pondría un tipo de música, si estás en una cueva pondría otra música, si estás en un desierto haría música especial para esa zona, dentro de una casa, en una zona llena de lava, lo que sea. ¿Qué problema hay? Pues que de la manera en la que está construido el juego es un poco complicado, porque como todo lo puedes construir a tu gusto, es difícil que el juego entienda exactamente qué es una casa según tu punto de vista, que será diferente del punto de vista de mil otras personas. Hay tantos materiales diferentes que puedes combinar, tantas formas. Podrías tener una casa con espacios abiertos o totalmente cerrada, una casa bajo tierra, totalmente cuadrada, o un poco redonda dentro de los límites de la geometría del juego, obviamente. Así que al final, en vez de romperse la cabeza intentando crear algoritmos súper sofisticados para detectar cada situación, decidieron simplemente que la música fuera una lista de reproducción aleatoria, sin más. Tú estás jugando y de repente suena una pieza de manera, ya os digo, totalmente aleatoria, y cuando termina pasan entre 10 y 20 minutos y al cabo de un rato, pues eso, encadena la siguiente pista distinta totalmente elegida al azar. Y aunque parezca que hacerlo todo aleatorio no tiene ningún sentido, es un tipo de música que encaja bastante bien en distintas situaciones. Y las casualidades de la vida hacen que, a fuerza de jugar muchas horas, llegue a darse el caso que se reproduce justo una pista en el momento exacto en el que ocurre alguna cosa y pienses que está hecho a propósito. Pero no, era totalmente aleatorio, simplemente ha sido casualidad. Os dejaré un link en la descripción a un vídeo muy interesante de Jaime Altozano que lo explica con mucha más profundidad. Y en cuanto a efectos de sonido, la verdad es que son bastante variados y tienen bastante gracia algunos. Muchos las han sacado directamente de freesounds.org, una página web que siempre recomiendo y que por lo visto hasta los grandes como Minecraft utilizan. Y por otro lado, algunos son de cosecha propia, como por ejemplo el ruido de un enemigo que se llama Ghast, y que fue grabado directamente desde la boca del gato del compositor del juego. Por lo visto, se ve que estaba el gato durmiendo y al compositor no se le ocurrió otra cosa que despertarlo molestándolo y grabar el sonido. Original cuanto menos. Y por último vamos a hablar de Daytona. Daytona es un juego de carreras para arcades que incluía voces en su banda sonora. Atentos, escuchad esto. Y os preguntaréis, ¿cómo han incluido las voces? ¿Haciendo una grabación a lo bruto? Pues no, el espacio de almacenamiento no era suficientemente grande como para poder meter una canción entera ahí. ¿Qué solución llevaron a cabo? Pues es muy sencillo, se ampliaron su voz. ¿Y eso qué significa? Pues que grabaron al cantante entonando un do, un re, un mi. Grabaron un sonido chiquitito para cada una de las notas con la voz del cantante y el conjunto de todos esos sonidos lo convirtieron en un instrumento virtual. El piano que os he enseñado antes funciona de la misma manera. Para cada nota simplemente han grabado un piano de verdad. Por ejemplo, tocaron un piano con un do, lo grabaron y ahora cada vez que tocas este botón se reproduce. Pues digamos que hicieron lo mismo, pero con la voz del cantante. Si tocas es do, re, mi usando el instrumento de la voz del cantante, en vez de... Sonaría su voz haciendo... Así que simplemente asignaron ese instrumento a las partituras del juego cuando requerían que hubiera una voz y ya está. Obviamente no suena igual que si grabaras un disco bien hecho. Hay muchos matices que a lo mejor se pierden, pero no está mal. Mediante efectos además pueden hacer durar más rato el sonido para prolongar las notas según el ritmo de la canción. Y ya os digo, insisto, para mí el resultado es bastante bueno y más aún para la época que eran los 90, ¿no os parece? ¿Pero te has quedado con ganas de más? ¿Te gustaría saber más curiosidades como por ejemplo cómo metieron un opening cantado con voces en el cartucho de scenes de Tales of Fantasia? ¿O qué juegos tienen referencias ocultas en su música cuando las reproduces del revés? Pues si este vídeo tiene mucho apoyo, en plan likes, comentarios y demás, me plantearé hacer una segunda parte con todas estas ideas y más que se me vayan ocurriendo, que vaya investigando o que me sugiráis vosotros, así que me lo podéis decir en los comentarios. Recordad, link en la descripción al Kickstarter de Nine Years of Shadow, el juego que está haciendo el canal de plano de juego con las compositoras de Castlevania y de Mega Man, y link también aquí abajo a mi vídeo hackeando Wii Sports y Wii Play en la plataforma Ubit. No tenéis que registraros, solamente entráis en el link y ya está, se ve directamente. Sin más me despido, así que un saludo y hasta la próxima. Pues en el momento binchu de hoy, tal y como os prometí en Twitter, os voy a enseñar mi casa del servidor de Minecraft que estamos teniendo para pasar la cuarentena de una manera más entretenida, sobre todo no salgáis de casa para no propagar el virus. Entonces os voy a enseñar mi casa por dentro, esta es la entradita, falta todavía alfombra que llegue hasta aquí, pero no había más lana, luego iré a por las ovejas. Esto es un pescador automático, te metes ahí delante, la cantidad de cosas que me han pescado aquí, luego robaré algo. Y entonces entramos en lo que sería la habitación principal y tengo primero de todo un mapa de la zona donde vivimos, con todas las casas. He cogido muchos mapas y los he puesto uno al lado del otro y sale un mapa enorme. Ahora os enseñaré mi terracita. Aquí tengo diferentes herramientas que pueda necesitar. Esto es por ejemplo para hacer banderas, esto es para cortar piedras, la mesa de crafteo de toda la vida, esto es para cocinar comida más rápido. Tengo hornos, el cofre del desorden y los cofres del orden, cada uno con sus cosillas. Estos todavía no sé qué le voy a poner dentro, no tienen etiqueta. Tengo yo que sé las cosas del nether, madera, piedra, barro, o sea, bueno, tierra. Habéis visto, hay un montón de cuadros por la casa. Luego tengo mi habitación, es el dormitorio corazón y ojo, atentos porque hay sitio para dos. ¡Uh! ¿Veis qué guay? Y con vistas arriba para que te espiguen mientras estás en la cama con otro. Luego tengo un piso de abajo donde me dedico a encantar cosas. Esta es la sala de las pociones que todavía está medio hacer, con agua en las paredes. Luego nos hemos construido un metro, están todas las estaciones aquí. Estos carteles es lo típico que dicen por megafonía en el metro de Barcelona y por eso lo he puesto porque me hace mucha gracia. Pero vamos, que ni caso a los carteles, ¿vale? Aquí podemos circular libremente. Y aquí está mi terracita. Pues aquí tenemos las vistas grandes a lo que sería el servidor. Todo lo que se ha montado la gente. Hay uno que se ha montado una especie de cosa rara de España ahí. Y aquí arriba tengo un cuarto lleno de redstone y de un montón de historias que tampoco vale la pena mucho ver. Está todo súper desordenado. Se entra por esa puerta de ahí. Es como el fuera de cámara, ¿sabes? El hackeando a guinchu. Pues igual. Y nada más, espero que os haya gustado esto. Un saludo y hasta la próxima.